Nosotros estamos con el representante de la UGP, el señor Héctor Cristaldo, para hablar un poco de la cosecha de la soja. Don Héctor, buen día. Buen día para ustedes, para la audiencia. Un gusto compartirlo con ustedes. Estamos a disposición. Gracias por atendernos. Hablar un poco sobre lo que se viene respecto a esta cosecha. Y se hablaba en algún momento de que será la peor de los últimos 25 años. ¿Es así, don Héctor? Y lastimosamente estamos en camino a eso. Nosotros cuando hasta noviembre veníamos bien, en diciembre empezó el déficit de lluvia y hacia fines de diciembre ya empezamos a proyectar. La proyección de que el número de cosecha no era buena. Y teníamos como parámetro de lo que podía ser el peor escenario los datos del año 2012, que dio un rendimiento promedio de 1.367 kilos por hectárea. Ese era el peor escenario, el escenario extremo que estábamos manejando. El año pasado el promedio fue de casi 2.800 kilos. Ya era preocupante. Hoy avanzada la cosecha ya un 80% en el sur, un 70% en las zonas centro del país, en la región oriental, y un 30% en el norte, que tampoco fue atrasado. Ya con datos de campo, más proyecciones de lo que falta, estamos por debajo, lastimosamente por debajo de ese número. Y con una cosecha muy magra, que va a impactar fuerte en todo el movimiento de ingresos de divisas para el país, más de 2.000 millones de dólares que no van a ingresar. Va a impactar en todo el trabajo de logística y va a impactar en toda la economía por el peso que tiene el sector en el desempeño económico del país. Ustedes solicitaron a finales del año pasado lo que es la flexibilización tributaria. ¿En qué quedó eso? Porque habían tenido inclusive reuniones con los representantes del Ministerio de Hacienda. Creo que llegaron a hablar inclusive con el viceministro Uruguay. Bueno, se planteó tres ejes de trabajo. Uno con el Banco Central, que es el no penalizar la refinanciación con cambio de categoría ni con previsión. Eso está ya en marcha. El 6 de enero las autoridades del Banco Central tomaron las medidas. Eso genera la posibilidad de que la gente pueda refinanciar la deuda de este año y seguir trabajando en septiembre cuando vuelva a iniciarse la campaña. Que es lo importante. Lo importante es septiembre tener condiciones de trabajo para todos. El segundo frente fue a tributación porque el año 2021 es un año de buen resultado. La gente va a pagar sus impuestos por lo que ganó el año pasado. Pero eso está en la ley. El ejercicio se cierra en diciembre y en marzo se hace la declaración y se paga. Lo que hay una resolución que dice, ya que el año pasado ganaste 100, este año pagame ya anticipado, antes de cerrar el año, antes de diciembre, antes de saber el resultado. Págame nomás estos 100 en 4 cuotas durante este año porque vas a ganar igual. Y eso no es, o sea, eso es ciencia ficción a esta altura del campeonato. Lo que se le pidió es que se cumpla con la ley, que se cierre el ejercicio en diciembre del 2022 y el que ganó en marzo va a pagar si es que tuvo utilidad. Y el que perdió no va a pagar, como dice la ley. No se está pidiendo nada fuera de la ley. Si el jueguito de la resolución que hace que se cajeen antes de tiempo con una supuesta utilidad que no va a haber, es lo que estamos pidiendo que se supera. Claro que siempre tuvieron, y ustedes estaban de acuerdo en su momento, don Héctor. No, cuando los años son buenos no hay problema. Pero esto nos enseña que no se puede improvisar, que no todos los años son iguales y que cuando se trabaja con biología, como es Cerevivo, como es una planta, no es la misma utilidad todos los años. Entonces me parece que esa medida es un poco abusiva de parte de tributación en el sentido de previsionar una utilidad que no existe y hacerte pagar sobre algo que no vas a ganar. Eso ya es casi un abuso. Creo que esa resolución tiene que desaparecer luego, finalmente, porque en la pandemia también nos enseñó que en otras actividades no siempre fue la misma facturación, no siempre fue la misma utilidad. Entonces esa presunción de la misma utilidad creo que en estos escenarios de años difíciles tendría que estar fuera de pauta. Bueno, a esperar. El tercer eje... Sí, te escucho. Sí, no, adelante, adelante. El tercer eje era el trabajo con los pequeños productores, que son el sector más vulnerable de menos reserva. Hay 43 mil familias que están dedicadas a la producción de grano, que manejan el 23% del área de siembra. Están muy afectadas y necesitan también la refinanciación vía crédito agrícola y vía las entidades financieras privadas. Las entidades financieras privadas están a crédito agrícola, aparentemente dijeron sí, pero hasta ahora no se comunicó en el interior. Estamos teniendo reclamos de campesinos productores que van a crédito agrícola y encuentran las puertas cerradas para la refinanciación. Y eso es muy lamentable porque transmite una mala onda que creo que no es necesaria en este momento donde todos tenemos que poner el hombro. Y sobre todo para los campesinos que trabajan en su chacra, darle la oportunidad de que en septiembre puedan volver a sembrar. Entonces, el escenario viene un año muy duro, viene un año muy difícil y donde tenemos que hacer bien todas las cosas de aquí a agosto para que en septiembre se genere un escenario en que la gente pueda trabajar, sembrar y tener una buena cosecha en el 2023 y generar la recuperación de la economía. Ocurrió lo mismo hace 10 años, en el 2012 fue una caída del 52% de la producción, fue la peor cosecha en los últimos años. Esta la va a superar lastimosamente, pero en el 2013 Paraguay tuvo una cosecha anormal y hubo el efecto rebote de una recuperación económica extraordinaria. Ese es el escenario que tenemos que tratar de construir entre todos, dejando de lado las mezquindades y dejando de lado cualquier otro prejuicio para tratar de que la gente siga trabajando y a partir de su trabajo viva bien. Don Héctor, gracias por este contacto.